Es que se ve, se ve auténtico, o sea, es una pasada como se ve este tablet. Es una maravilla. Chavales, hoy toca revisión de este nuevo tablet de Honor, Honor Pad X8A. Ya sabemos que la marca Honor son siempre productos de muchísima calidad. A mí me encanta la calidad de estos productos. En esta ocasión pues tenemos un tablet para el uso diario, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Y también me han enviado este cargador con una salida de 20W. Y el Active Stylus Pen también de Honor. Así que lo vamos a ver todo. Lo voy sacando de la caja y os voy contando especificaciones. Por aquí podemos ver ya el tablet que es bastante, bastante finito. Es muy poco pesado, pero tenemos aquí otra pequeña cajita. Vamos a ver qué tenemos. No tenemos aquí nada más en los laterales. Lo digo para aquel que lo vaya a comprar que sepa lo que se encuentra. Vamos a abrir esta cajita por aquí. Bueno, porque encontramos los típicos pabelillos, manuales del usuario, etc. Y un cable de carga USB tipo A y USB tipo C. Y aquí en la parte trasera pues el pinchito para poder extraer la microSD. Por cierto, ¿cómo le llamas tú el pinchito en tu país? Aquí le decimos pinchito. Venga, te leo los comentarios. Y bueno, por aquí tenemos ya este tablet que tiene acabado metálico. Y os digo las dimensiones 256 milímetros de ancho por 168 milímetros de alto, un grosor de 7,25 milímetros y un peso de tan solo 495 gramos. Cuenta con cuatro altavoces. Tenemos dos en la parte derecha. También podemos ver por aquí la granulita de carga, cable USB tipo C y otros dos botones en la parte izquierda. Vale, en la parte inferior no tenemos nada y en la parte superior tenemos por aquí micrófono, la granulita para microSD y tarjeta SIM. Y aquí tenemos botón de bloqueo de bloqueo y botón de volumen y no tenemos nada más. En la parte trasera tenemos su cámara de tan solo 5 megapíxeles y en la parte delantera, por aquí también fijaron pantalla, tenemos una cámara integrada también de 5 megapíxeles. Bueno, fijaros que tiene sistema operativo Magic OS, vale, un sistema propio de honor, pero bueno, ahora lo vemos todo al detalle. Bueno, aunque tengo el brillo bajado para que no os moleste aquí a cámara, os cuento, vale, este tablet cuenta con una pantalla full view, full HD de tipo TFT LCD con 11 pulgadas, vale, y además cuenta con 16,7 millones de colores y una tasa de refresco de 90 Hz. El brillo máximo, pues bueno, no tenemos mucho brillo, aunque bueno, no nos va a venir poco el que tiene porque es un brillo de 400 nits, vale, y además resolución de pantalla solamente 1920 x 1200. Bueno, aquí podemos ver un poquito más de información del tablet, como la memoria RAM, la memoria interna y demás, y os cuento, vale, tenemos un procesador Snapdragon 680 4G y una GPU Adreno 610 Plus. Sistema operativo Magic OS que está basado en Android 14, fijaros, aquí tenemos, vale, el procesador, memoria RAM, tenemos 4 GB más 4 de manera virtual haciendo uso de la memoria interna y tenemos tan solo 128 GB. Y además, Shabade cuenta con un sistema llamado Smart Script Split 10, vale, que bueno, sirve pues para controlar 4 pantallas al mismo tiempo, y bueno, una cosa importante también, el tema de la batería, porque me ha impresionado con lo finita que es, que tengo una batería de 8300 mAh, que estamos acostumbrados a ver ese tipo de batería en dispositivos bastante gordotes, vale. Según especificaciones, dice que con esto 8300 mAh de batería nos dará 14 horas de reproducción de vídeo, 85 horas de reproducción de música y 56 días en stand-by. Bueno, el tema de la conectividad, chavales, este dispositivo cuenta con Wi-Fi 2.4 y 5G, tenemos Bluetooth 5.1 OTG para conectarle, pues, dispositivos externos, y cuenta, como hemos dicho, con 4 altavoces, acelerómetros, sensor de luz, sensor de gravedad, etc. Vamos a realizar un pequeño test de velocidad, estoy conectado a una RAID Wi-Fi 5G, tenemos el router por aquí justito al lado, y vamos a ver qué velocidad de descarga y de subida nos da, vale, fijaros, no está nada mal. Bueno, yo personalmente estoy acostumbrado a ver este tipo de velocidad en otro dispositivo, vale, unos 230-250 GB es algo normal, y bueno, está dentro de lo más común, vale, ya pasarse de ahí es, pues, mejorar mucho. Ya os digo que 230 de descarga y 300 de subida, perfecto. Mientras instalamos una aplicación para dibujar, vamos a abrir este Stylus, Active Stylus Pen, tenemos por aquí el manual del usuario, tenemos el cablecito de carga, y por aquí tenemos ya el Stylus. Y si nos fijamos bien, tenemos aquí un apuntito de respuesta, os agradece. ¿Y cómo funciona este Stylus, chavales? Fijaros que tenemos ahí unas pequeñas lucecitas, simplemente haciendo, vale, doble clic aquí, un toque doble, pues lo podemos encender y lo podemos apagar, y ya con eso, pues, vamos a extenderlo, que lo he apagado. Ahí está, vale, ahí, ahí tenemos, ya podríamos hacer uso con él en el dispositivo. Así que nada, fijaros, chavales, o sea, es que me encanta, a mí es que me encanta dibujar, y fijaros, hago un dibujito súper rápido. Y fijaros que bien funciona, chavales, o sea, en un segundo he hecho aquí una mega flor, la flor de la muerte, ahí la tenemos. Seguimos viendo el tema de las cámaras, vale, ya hemos visto que es un tablet, pues, normalito, tenemos, bueno, un poco almacenamiento, tenemos un procesador normalito, y la cámara, pues, en esta ocasión, han optado por ponerle unas cámaras de 5 megapíxeles, tanto trasera como delantera, así que os muestro un poquito las opciones que tenemos. Tenemos por aquí varias opciones, vale, tenemos opción más, vídeo, foto, retrato, escanear documento, que viene bastante bien, siempre me ha gustado a mí esta opción de escanear documento, porque simplemente ponemos nuestro documento y de forma automática, ahí está, fijaros. Pero él solito nos ha, bueno, nos ha hecho una foto como si hubiera escaneado el documento. Pero bueno, esa es una opción que podemos encontrar en otro dispositivo. Dentro de las opciones más, pues, tenemos foto, HDR, cámara rápida, o poner una marquita de agua. Pero a mí lo que me interesa es que vean, tanto en vídeo como en foto, la calidad máxima que tenemos. Así que vamos a venirnos aquí a la parte izquierda, que podemos seleccionar los FPS y las dimensiones de pantalla. En esta ocasión, pues, por mucho que le demos, nos dice que solamente podemos seleccionar 30 FPS, y la pantalla sí, podemos seleccionar 169720 o 169080. Luego tenemos un zoom, ¿vale? Por uno y por dos, y aquí, pues, una pequeña carita, que es para entrar en el modo belleza. Y en el modo foto, pues, lo típico, ¿vale? Algunos accesos directos, algunos filtros, y a mí lo que me interesa es ver la calidad que tenemos. Vamos a picar aquí, vamos a ver, chavales. Podemos poner la realización de aspecto, pantalla completa. Tendremos por aquí también, seguramente, 4 tercios, 1.1. Captura inteligente, recomendación de filtro, y la resolución máxima, vamos a ver aquí, que tenemos 169080. Así que marcamos 169080, y la velocidad de cuadro, pues, solamente nos va a dejar 30 FPS. Incluso así, pues, nada, voy a echar una pequeña fotito aquí en el PC. Yo os digo, bueno, que la iluminación no es la más adecuada, porque hay mucha luz blanca aquí en la habitación. Fijaros, ya está metiendo un poquito de ruido en el color negro, pero bueno, es lo que hay, chavales. Le vamos a echar una fotito, y la vemos ahora mismo a ver cómo ha quedado. La verdad, hombre, rápida, chavales. Le pueden haber puesto una cámara con un poquito más de calidad. Pero bueno, chavales, es lo que hay, además, que el precio del tablet es súper barato. Bueno, no tenemos mucho zoom, vale, una foto normalita. Aquí tenemos, chavales, como digo, no tenemos mucho zoom, una foto normalita, una cosa normal, vale. Vamos a ver ahora, en el tema del vídeo, la calidad máxima, 169, 30 FPS. Enfocamos pantalla por aquí, vamos a grabar algo, vale, vamos a enfocar esto de aquí. Voy a hacer un vídeo, voy a ir enfocando en varios sitios a la misma vez. Ya digo, fijaros que mete un poquito de ruido ahí en los colores negros, pero bueno, esas cosas ya de la iluminación. Vamos a ver el zoom que tenemos. Bueno, aquí podemos subir el brillo y hacer zoom, pero bueno, si le hacemos zoom, pues fíjalo que perdemos un montón de calidad. Y el vídeo, pues nada, ahí lo tenemos, vale. Es un tablet, ya os digo, normal. Yo diría para el uso diario, para dibujar, para el tema de ver películas, redes sociales y demás. Vale, es un tablet normalito, robusto, con bastante batería, vale, sin ser tablet de surobilizado. Y la verdad es que nada mal. Y por aquí tendríamos la cámara delantera, así que nada, unas fotitos. Yo digo que la calidad, pues no es muy buena, vamos a ver las fotitos de la cámara delantera, vale. Bueno, pues no está mal, eh. O sea, no es una gran foto, no tiene mucha calidad, pero bueno. Ya os digo, yo creo que es un tablet normalito, pero no porque sea normalito, por ejemplo, no vamos a poder jugar a esos juegos típicos, ¿no? Lógicamente no le vamos a pedir jugar juegos de alto rendimiento, pero bueno, fijaros, yo por aquí tengo ya preparado el Alphas 9. Bueno, como hemos visto, portables, pues no ha aflojado en ningún momento. El tema de la calidad de pantalla, pues es verdad que, bueno, no es, bueno, no tiene gran potencia, pero bueno. El tema del juego, yo creo que va normalita, repito, vale, redes sociales, Twitter, YouTube, películas, Netflix, todo eso, vale. Así que nada, voy a poner ahora, pues, un vídeo de YouTube, lo vamos a poner a calidad máxima para que vean cómo se ve. Así que nada, chavales, Honor Pad X8, yo digo que un tablet bastante finito, bastante batería y, bueno, calidad de pantalla buenísima. El tema del procesador normalito para juegos, para YouTube, para redes sociales, ya lo he dicho varias veces en el vídeo, bastante bien. Además que tiene un precio bastante bueno y si lo acompañamos del lápiz, pues nada, yo creo que es una experiencia bastante buena. Así que nada, les voy a dejar a todos el link en el primer comentario fijado. Bueno, fijaros cómo se ve, chavales, es que se ve, se ve auténtico, o sea, es una pasada cómo se ve este tablet. Es una maravilla. Así que nada, todos en el primer comentario fijado, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre, y adiós.